Se posterga, la adjudicación para la concesión del ferrocarril Huancayo-Huancavelica, conocido como el Tren Macho, tendrá que esperar hasta el próximo año. Al respecto, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN, precisó que de acuerdo con el cronograma, la buena pro del Tren Macho se otorgará a partir del mes de julio del 2016. El gremio explicó que para asegurar estabilidad a la vía férrea y seguridad al tránsito, se prevé la ejecución de muros de contención, obras de drenaje, rehabilitación de puentes y túneles, entre otros. Se estaría normalizando. El abastecimiento de gas licuado de petróleo, GLP, ya se comenzó a normalizar gracias a la importación de 11.000 toneladas métricas de este combustible. El Ministerio de Energía y Minas indicó que ante ese escenario, ya no hay motivos para declarar en emergencia al sector. Mientras tanto, Ocinermin inició procesos sancionadores a empresas que no contaban con las reservas de GLP que la ley manda. Sin embargo, la Asociación de Empresas Embasadoras señaló que en provincias como Huancayo, el fin de la escasez de este combustible para los vehículos y los balones de gas doméstico podría demorar de dos a tres semanas. Empezó a operar con gran expectativa. Se inauguró en la provincia de Concepción las centrales hidroeléctricas Runatullo 2 y 3, las cuales fueron construidas y son operadas por la empresa de generación eléctrica de Junín de capitales peruanos. En ambas obras se invirtió más de 94 millones de dólares. Su capacidad combinada es de 40 megavatios en total, es decir, 20 megavatios cada una y generan electricidad con energías renovables. Serán beneficiados 80.000 usuarios de Concepción y otras zonas del Valle del Mantaro. Serán sancionadas. El Congreso dio el primer paso para que se pueda sancionar penalmente a las empresas cuando estén envueltas en casos de corrupción. De acuerdo a la norma, las empresas podrán ser sancionadas por delitos como colusión simple y agravada, peculado doloso y culposo, cohecho activo transnacional, entre otros. Las penas irían desde multas, clausuras de sus locales, cancelación de licencias, concesiones hasta la disolución de la empresa. Una fecha importante. El Perú es el principal productor de papa en América Latina, informó el Ministerio de Agricultura y Riego, Minagri, a propósito del Día de la Papa que se celebra hoy sábado. Nuestro país produce más de 4 millones de toneladas métricas, seguido de Brasil, Colombia y Argentina, mientras en el mundo ocupamos el puesto 14, que lo lideran India, Rusia y Ucrania. Además, el consumo per cápita de papa en el país alcanza actualmente 85 kilos al año. En tanto, a nivel de regiones, Junín es el tercer productor nacional de papa con una participación del 9.5% debajo de Puno y Huánuco.